En este vídeo te mostraremos cómo grabar objetos cilíndricos como botellas o cualquier tipo de vaso con el accesorio de grabado rotatorio. En este vídeo tomaremos de ejemplo un vaso de vidrio. Para poder acoplar el dispositivo rotatorio en la máquina de grabado láser, debes descender la mesa de trabajo a su posición más baja y a continuación apagar el láser. Tanto para instalar y desinstalar el dispositivo rotatorio, el láser siempre debe estar apagado por seguridad. Desenrosca la boquilla para evitar posibles golpes y a continuación inserta el dispositivo en el interior del láser. Fíjalo con los anclajes a la mesa ferromagnética o a la mesa de vacío y luego conecta el cable de conexión en el interior de la máquina láser. Ahora enciende el láser de nuevo. Esto iniciará el proceso de búsqueda entre el dispositivo rotatorio y el láser y automáticamente lo situará a la posición 0 grados. El siguiente paso será preparar su archivo de diseño en su programa de gráficos habitual y mandarlo a imprimir. En la pestaña de diseño dentro de la ventana de configuración de impresora establezca la posición a centro derecha. El diseño se girará 90 grados automáticamente en el software. Sin embargo, este cambio solo se hará visible en el job control. Seguidamente ir a la ventana de job control. Comprueba que la posición del rotatorio está activada y entonces introduzca los datos, la altura del diseño y el diámetro de la pieza a grabar en el lado de la derecha. Mide el diámetro en el punto en el que quieres grabar tu pieza de trabajo y el software Job Control calculará la circunferencia del objeto y se adaptará automáticamente al tamaño del trabajo. Con estos mismos ajustes el software también calculará el ángulo de rotación durante el grabado. Selecciona el parámetro deseado y envía el trabajo al job control. Al haber configurado un dispositivo rotatorio en los parámetros, el fondo de la pantalla cambiará mostrando el accesorio. Conecta el job control con el láser y usa el puntero para posicionar el trabajo encima de la pieza de vaso. Ya puedes empezar a personalizar piezas con el láser. Antes de empezar con el grabado, humedece un poco el vaso con una toalla de papel. Esto impedirá que se produzcan rugosidades en el área de trabajo y también ayudará a conseguir resultados de contraste más blancos. Asegúrate de que no hay burbujas de aire o superposiciones. Después de que el grabado finalice, retira el vaso y limpia con un papel limpio. Si la pieza de trabajo no tiene forma cilíndrica sino cónica como las copas de vino, puedes alinear el área de trabajo paralelamente a la mesa de trabajo utilizando la palanca de balancín del lado izquierdo. Ambos lados son ajustables para permitir el trabajo con varias piezas de diferentes diámetros. Enfoca la superficie que quieras grabar. Si quieres grabar vasos o tazas con asa, debes colocarlas de manera que el mango no entre en el área de grabado. Para ello, gira el X y hasta que el asa quede en la parte superior, posicionándolo a la altura focal correcta, ayudado con la galga, de manera que el asa quede por la parte posterior del cabezal, ya que la dirección de proceso de grabado es hacia atrás, y así evitaremos que colisione con el cabezal. Gracias por ver nuestros trucos y consejos, gracias. 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 Gracias.